¡Suscríbete al canal! 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 No sé si nos gustó, pero no es así como que Ay, quiero todos Ella sí le gustó porque Más que nada por la oficial Make Temps Es la que más que le gusta a él Más que Ni la Volkip Cuarto de estos, cuál salió primero, pero bueno, les voy a mostrar los dos Primero este Y vean, este es el de BTS Es el de BT21 Es el 688 Y este es Cookie Es el personaje Uno de los personajes de BTS De las caricaturas, vean, está bien padre Entonces este El Cookie, y bueno, estos son los que se pueden colectar O sea que son todos los personajes Pero sí, al Junior este le gusta el del Cookie Entonces bueno, esto fue lo que me pidió Y este me parece que lo ordené Ahí, vean, ese dice Line Friends, trae así como que logotipo Y este lo conseguí en Amazon, ese lo tuve que ordenar Porque ese no lo encontré localmente tampoco Pero ese lo ordené Por Amazon Voy a ponerlo así para que se vea Con el glare se batalla Y también Le compré este que les digo Este no estoy segura si salió este primero Y luego aquí O al revés, la verdad No tengo idea No me acuerdo Pero vean, este viene siendo El de Pop Rocks BTS Y este es Y este es Jungkook Este es el que El que quería que le comprara Y bueno pues es este Está muy padre Jungkook es el 105 Así es Está muy bonito Este me gusta mucho Está muy bonito Vean la ropita Los tenis, qué padres Pero sí, es el Jungkook Y aquí están todos los personajes Que se podían coleccionar Pero les digo Pues el que le quería este Pero sí, aquí están todos los Diferentes personajes O sea, bueno Personas miembros del grupo Vaya Está muy padre So sí Como dirán Jungkook Jungkook y Kuki Y el último Este es el que me ha salido Más caro De conseguirle Y este lo quiso Para Navidad Y por eso fue Que se lo compré Dije bueno Lo quiere para Navidad Se ha portado bien Que se lo traiga Santa Y es este Vean Este es el de Scream Es el número 51 Y es el Pop Movies Es el Scream Si les digo Número 51 Y es el de Scream Vean qué padrísimo Está este Es así Es el Ghost Face So este Es el Ghost Face Scream 51 De Ghost Face Está muy 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 padre Y este sí Me ha salido Súper caro Porque Este no lo podía conseguir Tuve que ordenarlo En línea Y Este quiero decir Que pagué Como 60 dólares Por él Porque este era uno Que no No encontraba En ningún lado Y como lo quería Para Navidad Entre mi esposo Y yo Así como que No vamos a buscárselo Y pues ya Se lo pudimos conseguir Espero que no veas este video Para que no sepa cuánto costó Porque es un regalo Y no sepa de saber cuánto costó Pero sí les digo a ustedes Que este sí fue el que me salió Mucho más caro de todos Porque casi por la mayoría Todos este Creo que Aquel me salió Como en 20 dólares Este Este me salió Creo que en 28 dólares Sí Este creo que me salió en 28 Ya todos los demás Fueron como de 10 dólares A 12 dólares Como que en precio normal Algunos inclusive Compré uno Y el otro a la mitad Entonces bueno Todos no me salieron Así como que tan carísimos Excepto ese y este Pero este Fue el que me salió Súper caro Y de hecho Bien en este case Como verán Estaba como que más protegido Y todo Porque ese es como que más Este No voy a decir exclusivo Porque en el momento Pues yo creo que a lo mejor Si había más Pero como Ya ahorita Se batalla en conseguir Y fue uno de los que yo creo Que se vendieron más Entonces pues la verdad Es que sí Me salió bastante caro Ahora que me lo pido Así como que ¿Qué voy a hacer? Porque ahora ¿Cómo lo consigo? Y bueno Les digo Pude conseguirlo En Ebay De hecho fue donde lo conseguí Y hasta eso Llegó rápido A comparación Aquela Que sí me tardó Muchísimo en llegar Este sí llegó rápido Pero Está muy padre Y pues Pues me alegro Que lo tenga Porque él realmente Lo quería muchísimo Pero sí Es el Ghostface El número 51 Pero sí Estos son todos Los que tiene Junior Les digo Como les había contado No tiene así Un montón Un montón Un montón A comparación A otra gente Pero sí tiene Una buena cantidad Aparte Pues como les digo Son como que Los que más quiere Porque pues Imagínense Hay como miles Y miles Y miles De Funko Paps Yo creo que Todos los días Saca nuevos Entonces pues Sería imposible Coleccionarlos todos Pero De los que ha querido Ni siquiera ha sido Como que toda la colección De esos O toda la colección De esos Como yo Cuando los de Trolls Que yo sí Quise toda la colección Este Él no Él Como que nada más Cierto De cada colección Como que Alguno que le gustó Y pues Que mejor Que bueno Para mí Porque si no Pero bueno Espero que les haya gustado Este video Si te gustó No dejes de suscribirte Comentar Dar like Déjenme saber Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho Mis hermosos Y hasta la próxima Déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos